Música Hola mi gente, les invito un paseito al faro de Mazatlán. Este video es de mis vacaciones de agosto. Ahorita estoy en casita como todos ustedes, cuidándonos. También quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes a este subcanal. Bienvenidos. Agradezco mucho su apoyo. Espero les guste este paseo y cuando tengan la oportunidad, suban este hermoso cerrito. Se los recomiendo. Les mando un cordial saludo a cada uno de ustedes y quedémonos en casa. Cuídense mucho. Mil gracias. Música 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 Todo este cerrito vamos a subir. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya venimos asoleados. Por ahí, por este lugar, entran los barcos, allá a la orilla. Gracias. Aquí seguimos, escuchan los pajaritos, qué bonito se oye. Hay una paloma que dice, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Aquí seguimos, son las 7 y media de la mañana. Tempranito para que no esté tan caliente el sol, pero de verdad que sí está caliente, está haciendo mucho calor. Aquí muchas personas vienen a hacer ejercicio. ¡Gracias! 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 Y ya un día tengan la oportunidad de venir, los que no conocen. Vean qué bonito se ve el mar ahí entre los árboles. Vean qué bonito. Ya estamos un poco más arriba. Vamos a seguir todo esto, todo esto. Vean qué hermoso gatito. Aquí está entre el monte, está lastimado. ¡Ay, precioso! ¡Qué bien, precioso! Vean. Miren, aquí tiene, donde se le echa agua. Aquí la gente que sube, baja, les pone agüita a los gatitos. Vean. Aquí seguimos subiendo, subiendo, subiendo. Ahora hay unos escaloncitos. Vamos a seguir. Ahí dice, mire, 745 metros de camino y 336 escalones. 157 metros. Seguimos con sus escalones. Miren, aquí ya se ve más despejado. Vean qué hermoso. Chulado un amanecer aquí en Mazatlán y subir al faro. Miren, los que tuvieron la oportunidad de subir aquí cuando estaba fresco el cemento y pusieron aquí su firma. Vean. Miren. Miren, ya me quedo. No. 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 Miren Goyanito Creo que es un barco pesquero Vean ese pedazo se parece allá a la Rumorosa Aquí en mi canal tengo un video de la Rumorosa Por si gustan mirarlo Creo que es el paseo de los gatos Miren aquí otro gatito Y dos más que miramos ya también Aquí seguimos Ya vengo bien cansada Pero hay que seguir ¡Miren! 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 Créanme que está más pesado los escalones Que el puro caminito Creo que ya vamos terminando de subir ¡Miren! 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 Oh my God Miren aquí Que bonito que hay un mirador aquí ya vamos llegando ya subimos bien aquí está el mirador ya del faro ese es un es un puente que tiene el piso de cristal la verdad me da miedo estoy tratando de vencer mis miedos y voy a tratar de subirme ahí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.